¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pink Brush. En el video de hoy creo que va a ser mi favorito porque estoy junto a alguien que quiero demasiado, a alguien que ha estado conmigo siempre y es mi mejor amiga. ¡Aplausos! Además de ser mi mejor amiga, me encanta mucho su estilo, se viste súper hermoso, combina súper lindo y tiene tatuajes. Así que esperamos les sirvan estos tips de outfits para verano y que se diviertan y los pongan en práctica. Así que empecemos. A ver chiquita, en estas épocas de verano ¿cómo sueles combinar tus outfits para no pasar desapercibida? Pues bueno, yo lo que trato de hacer es siempre llevar un color fuerte en los labios, en las uñas, que sepan combinar un poco y pues bueno, siempre hay un toque que le debes dar a tu outfit y es el collar, los zapatos o la cartera. Amamos los accesorios grandes, en especial los collares porque creo que te hacen pasar de súper normalita a dar este toque como que ¡guau! Y somos fans de los collares grandes. Muy grandes. Y una preguntita más, ¿cuáles son tus tres prendas favoritas para combinar en verano? Pues bueno, para mí creo que lo fundamental es la chaqueta. La chaqueta siempre tiene que llamar la atención si es que no llevas bolso o si tus zapatos no tienen colores muy vivos. Y bueno, lo salto es el kimono. El kimono es una prenda que en lo particular a mí me gusta mucho y se usa mucho en verano porque tiene muchos colores. Te puedes vestir de blanco completo y un kimono le va a dar vida a tu estilo y a tu parada de verano. Bueno, me encantan también los colores pasteles. He visto que se pintan ahora de color de algodón de azúcar y ese tipo de cosas. Y me encanta el rubio, por ejemplo, que tiene iris en sus puntas. Un poquito más claro las puntas que el resto del cabello se ve muy bien y está muy íntimo en este verano. Los destampados con líneas horizontales son lo más íntimo en esta temporada. Las faldas largas con estampados tribales son una muy buena opción para este verano. Los shorts de cintura sin duda vinieron para quedarse. Los puedes usar en varios colores. Y por último, los destampados con flores nos ayudan a vernos un poquito poquetas y muy lindas. Puedes combinarlos con zapatos de colores fuertes. Bueno, eso ha sido todo por este video. Espero les hayan gustado estos tips que con mi mejor amiga les dimos. Gracias, chiquita, por estar aquí y apoyarme siempre. Creo que eso es lo lindo de la amistad, apoyarse incondicionalmente. Gracias a ti y por darme esta oportunidad de estar aquí contigo. Sabes que te apoyo siempre y que te amo un montón. Y nos amamos mucho. Espero que les guste y que lo compartan y que se suscriban. Y es así de todo. Bye. Bye.